Una vuelta y digan que viene de parte de From House Así que nos vemos con nuestro invitado, ¿ya estás listo? Ya, ya, ya Perdón, perdón, ya estoy listo ¿Nos puedes dar tus redes sociales, por favor, para que la gente te vaya a seguir? Sí, pueden buscarme en Facebook, en Instagram como Dostech Beat Se escribe Dostech, así Dostech Beat En Spotify y en las tiendas de música también pueden buscar mi música Igual como Dostech Beat Y también tengo un canal de YouTube Pueden buscarme como Detrás del Beat Ok, ¿y qué nos vienes? ¿Qué género vas a tocar hoy aquí en From House? Hoy voy a tocar un poco de TED House, sabrosón Para terminar esta noche Y pues ya Ok, pues Dostech estás en From House y la cabina es tuya, ¿va? Recuerden, están en From House, compartan, por favor Y ya, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pues, muy chido, el lugar está muy chido, muy fresón Y el set, pues, espero que les haya gustado Es un poco de Ted Cows También son probando rolas nuevas Pero, pues, todo chido Recomendar a las personas que estuvieron viendo el lugar ¿Qué te parece, mamitas? Se ve fresón, ¿no? Está bueno el ambiente igual Hasta el nombre está, está fresón Este, sí, está muy chido Muy fresón No sé si haya tomas para allá Pero está muy chido Muy buen lugar, buen ambiente Y buen audio también Muy, muy buen audio Y, pues, muy chido Ok, pues, ya saben, gente Pueden venir a visitar, mamitas Vengan y dirían que vienen de parte de From House Que son familia From House Y, este, la verdad Como lo dice Dostec, está muy chido el lugar Está ubicado en la avenida Zarco, esquina de la avenida Chimalhuacán En el municipio de Nezahualcóyul Así que, vénganse a dar una vuelta La neta está muy chido Y dinos otra vez tus redes sociales, por favor Para que toda la gente te vaya a seguir Creo que sí pueden buscarme en Facebook Y en Instagram como Dostec Beat Se escribe Dostec Beat Mi música la pueden escuchar en Spotify En Amazon Music Así Y tengo un canal de YouTube Que pueden buscarme como Detrás del Beat Y ya En tu canal de YouTube ¿Qué subes? ¿Qué tipo de contenido subes? En tu canal igual subo Este Contenido dedicado a la música electrónica Sets Mis rolas Y Pues, algunos blogs De los lugares a donde voy a tocar Y Cosas así Este, y ahorita ¿Dónde te vas a estar presentando? ¿Tienes algunos eventos Próximos? ¿Los puedes decir? Sí, el El viernes vamos a estar tocando Igual mi amigo Mejía En House and Party No, Tecno and Party Ahí por los volcanes Con el buen Levy Petit Con Elegant Hands Y un montón de DJs De escena nacional Va a estar muy bueno Ahí voy a estar tocando Para Por si quieren ir a A Charla Fiesta Ok, ok Pues ya saben Como dice Dostec Va a estar Se torna a Charla Fiesta Ahí en los volcanes ¿No? Igual Yo creo Llévense una chamarra Grande porque Va a estar el frío Súper cañón ¿No? Pero bueno Pues él fue Dostec Dostec Beat Aquí en From House Para todos ustedes Les pedimos con un fuerte aplauso Por favor De sus casitas Aquí en el foro Por favor Así que Dostec From House Abre las puertas De su casa Cuando tú gustes Igual presentar nuevas Canciones que tengas O algo así Adelante ¿Vale hermanito? Y pues Lamentablemente Hemos llegado al final De nuestra transmisión De From House Pero Venimos con más sorpresas La siguiente semana ¡Gracias! ¡Gracias!